Jueves 4 de febrero del 2021, señores y señores, con toda la actitud, como siempre, gustosos de estar con ustedes. Los sobrevivientes de Survivors, hoy es Jueves de Milagros, en un ratito más, Cati Loviano. Mientras tanto, yo soy Volmaro Ponce y doy la bienvenida a mi compañero Charolastra, carnal, Borishoff, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Lito? Bien, mi querido Marito, muy contento. Ya sabes, como cada día de estar aquí con todos ustedes, muy alegre, muy feliz. Me ve la sonrisa, mira. Entonces, bueno, ya lo saben. Ya lo saben que hoy es Jueves. Qué rápido se fue la semana. Pensé que era miércoles. Yo apostaba que era miércoles. Miércoles, mañana es Jueves. Muy de repente. Hoy es Jueves, ya mañana es Viernes. Mañana voy a andar en Jora, todo el fin. Después, sábado. No, el sábado esté más tranquilo. Ya el sábado esté más tranquilón. El domingo también. El lunes dependiendo de cómo nos vaya. Y ya sí andamos, así andamos haciéndole de todo. Los horarios ahora están muy, muy desbalanceados con este home office y demás y todo eso. O sea, de repente que a las 4 y de repente que a las 2 y de repente que a las 2 y que de repente a las 8 y luego, no, bueno, está muy desbalanceado todo esto. Pero como que nos estamos acostumbrando a este ritmo de vida. No sé ustedes. Coméntenlo en los comentarios, valga la redundancia, pero como que nos estamos acostumbrando un poquito a eso. A veces estar en la mañana, a veces estar en la noche, a veces seguir hasta la madrugada, ¿no? Dependiendo del trabajo que tengas. Y si es como un desequilibrio total en los horarios como los teníamos antes, ¿no? Tenías un horario, entrabas a tales horas, salías a tales horas, tenías hora de comida, hora de receso y demás. Y ahorita, pues simplemente no se puede. Pero bueno, ahí estamos, mi querido Amarito. Muy contentos. Hoy jueves aquí en Los Sobrevivientes con Jueves de Milagros con mi querida Katy. Y Katy Loviano, sí, claro, por supuesto. En un ratito más va a estar y va a estar interesante y padre el tema, mi querido señor Leo del Arte, porque vamos a platicar del cerebro, pero ¿cómo ejercitarlo? Porque no sé si tú, pero a mí de repente sí es cierto eso del cerebro, que como que tardamos más luego en hilar una conversación o cuando quieres hablar de algún tema específico, así como que... ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea... ¡Ayer! ¡Vacunas! ¡Ja, ja, ja, ja! Si se la lleva, ¿eh? No, imagínate. O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, chingado, ya. Entonces sí, es importante, es muy importante pues estar abusados y ejercitar el cerebro porque el cerebro también se va atontando. Yo había escuchado que luego con la edad no es que empecemos a olvidar, sino que como tenemos tanta información, valga la redundancia, como un cómputo, como un aparato de computadora, señor Delante, pues sí tarda uno con su disco duro como en recorrer la información, ¿no? Te has escuchado esas computadoras, esas computadoras viejitas que hasta truenan, ¿no? No sé si has visto que te pones allá a buscar y hasta truenan, pero es cierto, literalmente en el disco están buscando la información a ver dónde la encuentran. Entonces llegamos luego a saber tantas cosas y a conocer tantas cosas que sí, nuestra mente, nuestra mente pues obviamente ya está confirmada. No es lo mismo tu mentecita fresca, mi criolito, que estás bien chavito. A mi mente pues ya está bastante traqueteada, ya está. Pues ni tanto, ni tanto. O sea, yo imagino que también depende de cómo lo ejercites, como bien lo mencionas, porque hay mucha gente de mi edad, ¿no? Que pues también no, 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 pues a veces no les gira bien la ardilla. Yo me conocí a una persona que diga, ah, estás en promedio, ¿no? O sea, estás en promedio, o sea, puedes expresarte y demás, pero hay personas que sí, no, no están ni en promedio, están más abajo. Y esto también es a causa de muchas cosas, ¿no? Falta de alimentación, falta de educación, falta de oportunidades, dirían algunos, ¿no? Porque no tienes las mismas oportunidades que otros. Y nosotros a veces no tenemos las mismas oportunidades que otros que están arriba. Y así, así es una cadenita que pues va como escalera. Pero bueno, a lo que tú mencionas, sí es cierto, ¿eh? O sea, va buscando el disco duro, va buscando el disco duro. Pero aún así, mira, hay mucha gente como tú, como varios tíos que tengo y tías, que les gusta seguir informándose, ¿eh? O sea, neta, o sea, siguen leyendo y siguen buscando y siguen haciendo. Ah, sí, eso es importante. Sí, o sea, no le traen bien a no saber, o sea, no que hay muchas personas que dicen, no, yo ya estoy grande, yo ya para qué veo lo del cómputo y así. Pero tienes 40 años, ¿no? O sea, no estás grande, o sea, puedes seguir adelante, ¿no? Entonces, muchas cositas que, o lo que te llama la atención, o simplemente la tecnología, alguna carrera, etcétera, pero hay que seguir adelante. Imagínate, a mí, por ejemplo, me impresiona mi querida Jazz, que espero que ahí nos esté viendo, no sé, pero ella que siempre está así, ¿eh? Ella siempre está haciendo cosas y que no sé qué, que esto y que lo otro. Oye, y tan grande que es, ¿no? No diga eso, porque... Bueno, aquí entre nos, aquí entre nos, mira, ahorita casi no nos está viendo nadie. Aquí entre nos... Nada más somos nosotros, dices. Ah, sí. Oye, aquí entre nos, está rucona ya, ¿no? Bueno, digo, no, es pecado, está rucón, ¿no? Ah, no es cierto, le mandamos, le mandamos un saludo a la buen Yasmín, donde quiera que se encuentre. Este, no, pero sí, 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 sí le sabe Yasmín, ¿eh? Sí le sabe, como tú bien dices, este, se mete, busca, investiga, te hace los videos, sabe cómo hacer las cosas, pues, y precisamente es eso que tú comentas, que no hay que quedarse quietos, ¿no? Hay que estarle buscando, porque si no, sí, como que se va haciendo uno mañoso, ¿no? Se va haciendo uno mañoso y parte de delegar, mi querido señor Leo del Arte, luego se convierte como en un poquito flojera. Ah, sí, claro. Oye, el video, el video, ah, pues que lo haga Leo, oye, el otro, este, que lo haga fulano. Y sí, llega un momento en que tú ya no haces muchas cosas y entonces cuando tú tocas hacerlas de verdad, dices, ah, cabrón, ¿cómo estaba esto? Sí. Es importante perderle el miedo, en este caso, como dice Leo, a las computadoras y todo eso, y meterse, ¿no? Ahí está el caso de muchas personas de 70, 80 y hasta casi 90 años que se meten a esto de chatear y del Facebook. Y más en esta temporada. Y le saben re bien, ¿eh? Sí, 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 ya son mejores que, son los máster en eso, ¿no? Ya saben, están en grupos, comparten, ya está bajado en Telegram y demás. Pero algo que sí te digo es que el tema que tú estabas mencionando, que siempre es bueno aprender y demás, creo que hasta el ver el programa, mira, está diciendo aquí Pili Gerre, dice, hola, ¿cómo están? Un saludo. Yo siempre los escucho, un gusto. No, gracias, mi querida Pili, un gusto que tú nos escuches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que, de verdad, esperemos que algo de todo lo que nosotros decimos, pues te llega un mensajito ahí que te digas, ah, no, pues esto sí me gustó, esto no, y que también lo puedas compartir con tu demás gente más allegada. Entonces, mira, de todo esto, siempre es bueno seguir aprendiendo y la mente siempre hay que tenerla viva, ¿no? Hay personas que con números de cuentas, con lo que es el tema de educación, con el tema de computación, tecnología y demás. Antes lo mencionábamos, ¿no? Antes cuántos números de teléfono no te sabías porque no había celulares, tenías una agenda, pero sabías la mayoría, ¿no? Sabías, sabías muchísimo de, por ejemplo, ¿cuál es el número de tu papá? Ah, pues tal, ¿cuál es el número de tu mamá? Pues tal, el de tu tía, el de la fulana, el del abuelo, bla, 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 bla. ¿Te lo aprendías ahorita? Neta, dime cinco números que te sepas. Ninguno. Bueno, yo, no, no, pero sí tienes razón. El trabajo es el mío. Antes yo me sabía un montón de teléfonos, un montonal, este, de clientes, de negocios, proveedores, todo, y aquí en la mente, ah, marca este y este y este y este. Y ahora se te pierde el celular y puta, no sabes ni cuál es el teléfono de tu papá ni de tu mamá, de nadie. Esa es la verdad, ¿eh? Hemos hecho el cerebro muy flojo y en alguna ocasión igual te platicaba, por ejemplo, de llevar las cuentas, ¿no? Y yo tengo un tío, un tío que, este, pues tenía negocio de esto, de abarrotes, allá en la Merced, y llevaban las cuentas así en papel de estraza, en el mismo papel de estraza que donde te despachaban, de repente volteaban y empezaban a ver cuánto, cinco kilos de frijol, tanto, bla, bla, bla. Multiplicaban, sumaban, te hacían la cuenta en friega, y órale, te daban tu cuenta y estaba perfecta la cuenta, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Y ahora quiero que me hagas una suma de cinco dígitos y de 18 cifras. No, no, bueno, el celular, luego, luego, a ver, dime, ¿no? Y empiezo con el celular, mentalmente, hasta a mí luego me cuesta trabajo, ¿no? O sea, cinco más cinco por cinco, veinticinco entre cinco y bla, bla, y lo que tú quieras. A lo que voy es que, por ejemplo, aquí no está diciendo Pili, claro que aprendemos uno de cada uno. Dice, yo sí me sé, yo sí me lo sé, tengo buena memoria, debemos activar la mente. Mira, Pili se sabe varios números, hay gente que todavía se lo sabe. Sí, 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 es importante, es importante serlo, Lito. Así es. Por seguridad, ¿no? Así es, así es. Ya te vi muy bajito. Ahí estás bien. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Sí, la verdad, por seguridad. Y mira, Angélica Castillo dice, hola, chicas sobrevivientes, buenas tardes, hola, Miquel, Angie. Y dice, somos solitas, Angie y yo, ¿no? Bueno, ahorita las que están ahí, siete personas, ocho, nueve, y ahí se van conectando poco a poco, que nos saluden, que nos hablen, que nos digan sus comentarios. Pero también, por ejemplo, pasa lo mismo con el tema de los idiomas, ¿no? Cuando dejas de practicar un idioma, sea cual sea, si no lo practicas seguido, se te olvida. O sea, sí, ya tuviste un curso y ya tomaste clases, ya desde la escuela y ya te titulaste y hiciste un examen. Pero si no lo practicas, o sea, sí se te llega a olvidar, te cuesta más trabajo hilar, ¿no? Entonces, hay que tener como este tema. Bueno, ahora, hablando de mentes, hablando de esto, que al rato vamos a entrar más a fondo con Ikea, Katy. Ahorita les quiero mencionar, o sea, siempre hemos hecho experimentos con los humanos, con los humanos, y también, antes de hacer experimentos con los humanos, pues, bueno, cualquier tipo de producto, pues, es experimentos con los animales, que es algo que hay muchas personas que están en contra. Pero fíjate que Elon Musk, este gran multimillonario, está diciendo, sacó una nota apenas en esta semana, para ser exactos, el día de entero, donde dice que, pues, implantó, implantó un chip, ¿sí? Así como lo escuchan, implantó un chip en el cerebro de un mono para que jugara videojuegos en su mente, algo que, pues, a mí, la verdad, me causa mucha, mucho interés y también mucha curiosidad de cómo habrá sido el experimento y cómo habrá funcionado. Lo que mencionan es que, bueno, saltándose todos los cuestionamientos de la biotécnica y especismo, Elon Musk implantó este chip inalámbrico en el cerebro de un mono, lo que dice que finalmente la carrera de este señor ha emprendido a lo largo de su trayectoria para llevar la ciencia a todas partes. Y la verdad es que sí, ya lo hemos visto, fue el lanzamiento del SpaceX hacia la capa de sol, un poquito más afuera de la Tierra. Y, pues, bueno, se dio una vuelta, regresó, fue el primer aterrizaje, fue el año pasado y estuvo bien. Pero ahora, pues, bueno, con la bioética y con el especismo, pues, bueno, es lo que están haciendo con los animales. Su startup Neuralink, así lo llama, startup Neuralink, implantó un chip inalámbrico en el sistema nervioso de un mono para que pueda jugar videojuegos. Parece totalmente feliz con este experimento. Dentro de todo esto, esta implementación ha causado revuelo entre las asociaciones dedicadas, como lo mencionaba en un momento, en proteger la vida silvestre de la mano del ser humano. Ya vemos que los humanos luego abusamos de los animales. Biólogos ambientalistas y también nanotecnólogos, por igual, se han cuestionado esta movida tecnología. La verdad es que el animal no pidió que este procedimiento le fuese realizado. Claro, ningún animal es, tiene, o sea, nunca van a tomar en cuenta su opinión, ¿no? O sea, los agarran y, pues, órale, a este mono, a este perrito, a este gato, a este conejo. Pero Elon Musk parece convencido de su movimiento, ya que ante las críticas mediáticas que ha tenido en diferentes medios de comunicación, aseguró que las operaciones que hace Neuralink cumplen con todos los estándares requeridos en Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Musk conduce un esfuerzo científico de este estilo. Ya lo había hecho antes con otros primates y con cerdos. Al respecto, destacó y dijo lo siguiente. Pongan mucha atención, porque esto fue lo que dijo. Él dijo, ya tenemos como un mono, ya tenemos como un mono con un implante inalámbrico en su cráneo y los pequeños cables, que puede jugar videojuegos usando en su mente y se ve totalmente feliz el mono. No parece un mono infeliz. Así es como él lo descifró y como lo dijo. La verdad es que el comentario de Elon Musk a muchos les pareció de risa. Y a otros muy curioso. También destacó que el animal ni siquiera percibe el cambio en su organismo. No tiene ningún cambio dentro de su organismo. El implante neuronal que le pusieron al mono no se puede ver a simple vista. Así es que ni incomoda al mono hasta el momento y tampoco le causa algún tipo de molestia o algún tipo de dolor. Dentro de lo que está diciendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos visitó sus instalaciones. Con respecto al estado laboratorio, el experto dijo que eran las más bonitas que había visto y que eran óptimas para el desarrollo de la tecnología. El multimillonario aseguró que hizo un esfuerzo adicional para los monos ya que está tratando de averiguar qué pasará si los primates pudieran jugar minpong entre sí. La verdad es que sería algo muy curioso y también aparte sería algo pues novedoso. Y sería como del planeta de los simios más o menos. Yo así me lo estoy imaginando. Mientras no salga un César, ¿no? César, César, mientras no salga y quiere hacer una revuelta de monos, pues está bien. Pero este experimento es parte de Neomoralink. Así es como se llama. Y su plan de en algún momento implementar los mismos chips a seres humanos para lograr enlaces de banda ancha entre sus cerebros y computadoras. A corto plazo, la verdad es que pretende tratar enfermedades mentales y cerebrales con esta tecnología. Ese es el objetivo principal, lo cual a mí se me hace muy interesante. Según Musk, a la larga, esto podría revolucionar la comunicación y también la velocidad de intercambio de información entre seres humanos. Yo creo que es algo bueno, ¿no? Finalmente a futuro, viéndolo, mi quiero amarito. Esa es una tecnología que puedo emocionar. Claro, imagínate. ¿Te acuerdas que también hace poquito platicamos de estos estudios que se están haciendo para que te implanten un chip ya con música? O sea, en vez de que traigas el celular, en vez de que traigas tu gadget, vas a traer el chip implantado y vas a escuchar la música por dentro. Ahora sí, literal. Ya a veces he dicho de que, ay, mira, Lito, siempre está bien contento traer la música por dentro. Pues ahora sí, literal, ¿eh? Hay que ir registrando esas marcas y esos claims, señor del arte, porque luego los van a querer utilizar cuando desarrollen esto. Pero es verdad, ¿eh? Imagínate nada más si de por sí estamos luego así todos completamente, pues, en otro mundo, ¿no? O sea, estamos y no estamos. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Estás con tu familia, estás en tu casa, pero estás pegado en el celular, estás pegado comunicándote con otra gente que está a distancia, que a su vez igual no le está haciendo caso a los suyos y está contigo, ¿no? Esa es la locura. Exacto. Bueno, añádele a eso a los chamacos, ya los estoy viendo, ¿eh? Que traigan ahí la música ahí y ahora sí van a estar como loquitos. Ay, los videojuegos. Sí, los videojuegos, imagínate igual, ¿no? Pero digo, suena padre, pero al mismo tiempo suena como tétrico, ¿no? ¿Qué pasaría? Mira, ya se nos fue ya la señal allá atrás. ¿Qué pasaría, mi criolito, si se te descompone esa cosa? No lo sé. No lo sé. Eso es algo que pudiese ser en la segunda parte, ¿no? Ahorita están haciendo el experimento. Por lo que dice Elon Musk, pues no tiene ningún problema el mono, no siente nada, todo está muy bien. Me imagino que el mono, pues sí se ha de sacar de onda cuando le implantan el... Yo creo que el videojuego debe de ser como capturar algo de comida y él debe... Ah, una cosa así, muy sencilla, ¿no? Claro. Como lo que hacían en los celulares del Pokémon, ¿no? Encuentra tu Pokémon y ahí van con los celulares. Ah, que hay uno y así. Yo creo que es más o menos eso. En la música pasa lo mismo, ¿no? Vas a estar escuchando acá adentro. Ahora sí, se te van a quedar viendo como cuando usábamos los audiculares, las manos libres, ¿te acuerdas? A mí me pasó muchas veces, ¿eh? Que de repente, sí, cuando empezaba esto, que volteabas al otro coche y veías el cuate acá, ¿no? O simplemente hablando solo, ¿no? Que dices, está loco, ¿qué onda? ¿No? Sí, 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 sí. Y mucha gente se te quedaba viendo así, pero era muy gracioso. La verdad es que sí, era una de las cosas muy graciosas. Pero bueno, así es. Esto va aumentando. A mí se me hace que... Yo espero no llegar al punto de la película El Demoledor con este... ¿Cómo se llama? El de Rocky, Stallone. ¿Cómo se llama? Ajá. Silvestre. Porque Silvestre Stallone, que ya llegaba el momento que ya no había una... No, ya sabes. O sea, ya era todo virtual. Bueno, pero dime, dime si no estamos cerca de eso, Lito. No, espero que no, por favor. Dime si no estamos cerca de eso. Leo está platicando, pues, de esta película que sí te pone a pensar en el futuro. Cuando precisamente este... No me acuerdo el nombre, pues, de... Pero decía Silvestre. ¿Eh? Y Dennis Rodman creo que era uno que era... Y El Demoledor se llamaba Silvestre Stallone, que bueno, finalmente era el tema del futuro. Del futuro, sí. El caso es que tenían relaciones, tenían relaciones sexuales, pero estando presentes, pero como uno de un lado, otro del otro lado, con su visor virtual. Y ahí es donde se les entusía, pues, las sensaciones, el precisamente estar, pues, de alguna manera, tocando el cerebro para que produjera las hormonas, ¿no? Las endorfinas y todo esto. Y hacen alusión ahí de que, oye, pues, no lo hacen a la antigüita como nosotros en el pasado, ¿no? Guay, cala, qué asco. Entonces, imagínate qué locura llegar a eso, pero te digo que no está tan, tan, tan lejano, ¿eh? Ni estaría tan... Tan loco. Pues, es que ahora, ahora inclusive, en esto de los gadgets, y acuérdate cuando tuvimos aquí a la sexóloga, Tatiana, que nos platicaba de eso, ¿no? ¿Cuánta gente no está ahorita sexteando en el celular desde la pandemia? No, bueno. Se ha disparado más todavía, ¿eh? Se han disparado más las parejas a distancia. Exacto. O sea, muchas, muchas parejas. O sea, el sexting se ha volado, la verdad, en este último año, ¿no? Exacto. Porque muchas parejas se separaron, porque muchas están así nada más vía texto, vía video, videollamada, comprens lo que tú quieras. Y pues ahí están, o sea, lo están haciendo virtualmente, ¿no? Que no está tan mal, pero digo, no es lo mismo, no sientes lo mismo. Necesitas como, bueno, nosotros, nosotros, y yo creo que más generaciones detrás de nosotros, como que necesitan ese contacto ser humano con ser humano. Claro, pero si te acostumbras, mi querido Leo, si las nuevas generaciones se acostumbran a que esta es la normalidad, a que digan, no, pues es que así es, yo nací así es. No está tan loca esa idea, ¿eh? Por eso te digo que no está tan... Luego vemos algunas cosas en el cine que sí las vemos como que nada, nada puede ser, pero recordemos que la realidad luego supera la ficción, o la ficción supera la realidad. Oye, pero es como, creo que también hicieron ese tipo de separación entre los humanos por un virus. Ya ves que dijeron, ¿qué? El VIH, no. Después del VIH salió el HR, no sé qué, y luego el NRH, no sé qué. Por eso decimos que ya ningún ser humano se podía tocar. Y por eso fue esto. Y ahorita estamos separados por un virus. O sea, neta, es lo que hay, ¿no? Estamos separados por un virus. En fin, espero... Así está de lo opuesto, mi querido Lito. Quédense en sus casas, por favor. Sí, quédense en sus casas mientras, pero en cuanto pase esto, véanse, tóquense y todo lo demás. Sí, por favor. Señor León Arte, me está diciendo Tomás que ya está Cati, pues ya que vaya entrando, porque ya vamos un poquito atrasados. Vamos a platicar precisamente que nos trae este tema ampliado. Vas con saludos. Exacto. Sí, en lo que entra, mi querida Cati, vamos con esto que dice Pili GR. Muy interesante, Leo. Muchas gracias, Pili. Dice, el mono debe estar muy feliz. Pues sí, yo creo que sí. Así lo dice Elon Musk. Entonces, pues la verdad es que no sabemos. Habría que preguntarle al mono si está feliz o no está feliz. Pero dice que no sufre dolor, no tiene ningún tipo de alteración en su organismo. Y eso es lo bueno. Muchas gracias, Pili. Sí, pero ya está aquí mi querida Cati Luviano. Bienvenida. Jueves, jueves de Milano. Hola, mis amores. Señores, con Cati Luviano. ¿Cómo estás, Cati? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Muy bien. Pues platicando acá de las locuras estas del cerebro. Y que aparte es el tema que tú nos traes ya como empleado. Pero bueno, de cómo ejercitarlo, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, antes, saludo a toda la audiencia, a todos nuestros amigos. Gracias por su cariño, por su apoyo. Les recordamos que le pueden dar like, que pueden suscribirse, pueden compartir por todas sus redes sociales. Y acuérdense que en UNED Radio trabajamos por y por ustedes. Pues, mis amores, antes que nada, es Jueves de Milagros a creer y a crear. Y que les llevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Siempre a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, a todo el mundo. Paz para todos. Pues ahora sí, ya como ya saludé y como ya todo, entonces ahora sí, vámonos al tema, mis amores. Pues miren, les traigo el tema de lo que es la neuróbica. ¿Qué tal, eh? Ya con el puro titulo, así como que, ah, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la neuróbica no es otra cosa que la gimnasia cerebral. Los aeróbics, los aeróbics del cerebro. Sí, sí, sí. Este término fue fundado por Meini Rubin y Lauren Skatz, que son los dos neurobiólogos especializados en el estudio del cerebro. Y que, bueno, pusieron, como vamos a llamarlo de moda, en los años noventa y tantos, pusieron de moda esto de la gimnasia cerebral. Porque descubrieron que precisamente haciendo ciertos cambios en el cerebro, podía haber un incremento de todas nuestras capacidades cognitivas. Y, sobre todo, lo más hermoso que a mí me parece, chicos, es que puede retrasar el envejecimiento. Ese envejecimiento precoz que tenemos por el estrés, por la alimentación, por nuestros hábitos, lo podemos, ¿cómo se puede decir? Evitar, gracias a la gimnasia cerebral. ¿Qué les va pareciendo esto de hacernos más jóvenes, caray? Sí, ya con eso ya promete, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿Qué es la neuróbica? La neuróbica es el conjunto de ejercicios, tanto físicos como mentales, a, pues, problemas, este, bueno, problemas visuales, a rompecabezas, a todas esas cosas que nos ponían a ser de niños, ¿no? O sea, encuentran las cinco diferencias, o los laberintos, todo eso ayudaba a que nosotros fortaleciéramos nuestro cerebro, y eso es gimnasia cerebral. Entonces, esto está altamente recomendado en las etapas más tempranas de la edad y en las etapas avanzadas, pues, para prevenir enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Ya ven que el Alzheimer también, pues, estuvo así como de muy de moda, muy de moda, y la Confederación Española de Alzheimer recomienda muchísimo la gimnasia cerebral, pues, para evitar los daños cerebrales, precisamente, producidos por esta enfermada de la redundancia, y es para luchar contra la rutina a la que se somete este vital órgano. ¿Por qué digo esto? Pues, porque después de que estuvo así como el boom de, ay, la gimnasia cerebral, ya después como que casi nadie le hace caso, ¿no? Yo me he encontrado personas con que, oye, la gimnasia cerebral, ah, sí, 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 sí sé de eso. ¿Y lo haces? No, no tengo tiempo. Entonces, nos volvemos a lo mismo. Todas las, todo el aprendizaje, que no se vuelve una experiencia, es solamente una información más. Entonces, yo los invito a todos a que hagamos, pues, esto, gimnasia cerebral, la podemos, obviamente, hacer todos los días, en unos minutitos al día. Y, bueno, también, si le queremos poner como más atención, pues, podemos ya hacer otro tipo de ejercicios, que yo más adelante les voy a decir. Entonces, muchos de los beneficios del practicar la neuróbica es incrementar todas las capacidades intelectuales, concentración, memoria, todas las capacidades emocionales, la creatividad. Y recordemos que el cerebro humano tiene neuroplasticidad. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la neuroplasticidad, ¿no? Que no es otra cosa más que la capacidad de hacer cambiar al cerebro, o sea, cambiar sus hábitos. El cerebro, al final, ya después se vuelve, vamos a llamarlo flojito, ¿no? Se vuelve medio flojito y ya como que no le gusta mucho esforzarse, porque así lo hemos enseñado. El cerebro es como toda nuestra musculatura. Si no lo ejercitamos, pues, entumece, se deteriora, y ya después, cuando queremos, ya no responde igual, ¿no? Entonces, como todos los músculos, vamos a ejercitar nuestro cerebro. Este ejemplo que está aquí se llama un ocho inverso, ¿no? Que si nos metemos al esoterismo o a esto de la holística, sería el signo del infinito, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarle que son ochos acostados. Haciendo este ejercicio, así como se ve en la imagen, haciéndolo con nuestro dedo índice y formando el ocho de un lado y luego a la inversa, ahora sí que en reversa, Mami, empezamos a hacer, es un ejercicio súper facilísimo que no emplea casi nada de, de este, vamos a llamarlo de calorías, ¿no? No nos implica ningún esfuerzo, lo podemos hacer y le va a hacer mucho bien a nuestro cerebro y luego con la mano izquierda, hacerlo con la mano izquierda igual unas 10 veces y luego a la inversa. Entonces, es un ejercicio muy simple, como pueden ver, muy rápido, pero lo podemos hacer a diario. Incluso hasta viendo un poco la tele o haciendo cualquier cosa, podemos emplear 10 segundos, 15 segundos en hacer este ejercicio que es tan, tan fácil, ¿no? Así es, Maro. Este ejercicio que viene muchas veces en, en internet, ¿no? Que nos lo han mandado muchísimas veces, bueno, a mí me lo han mandado muchísimas veces y que se trata de decir la palabra sin implicar el color, ¿no? Por ejemplo, en este caso que el amarillo está de color verde, pues decir amarillo. A ver, ¿qué te parece, ¿qué te parece si Leo nos pone el ejemplo? A ver, sí, que nos ponga el ejemplo. Que lo diga. O sea, hay que leer el, el tema de, de la letra, ¿no? Ajá. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, púrpura, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, púrpura. A ver, ahora al revés. Ahora por el color. Ahora el amarillo, di verde. Ok, verde, rojo, azul, naranja, negro, amarillo, negro, azul, verde, púrpura, rojo, naranja, rojo, amarillo, negro. Y cuesta un poco de trabajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Leo. Qué bueno que hiciste este ejemplo, porque muchas veces uno dice, ay, eso está tan fácil, que qué aburrición. Hay otra cosa, mariposa, ¿no? Aquí está el verdadero ejemplo de las cosas que implican que algo que sea tan fácil nos cueste trabajo. Y al costarnos trabajo es cuando están trabajando nuestros dos hemisferios cerebrales, los estamos ejercitando y estamos ayudando a, como les decía, o sea, para mí lo más importante es que no envejezcamos tan prematuramente, ¿no? Bueno, decía Deepak Chopra, que la senilidad, o sea, no es una cosa física. No tenemos por qué envejecer, o sea, y ser viejitos decrépitos. Podemos envejecer y seguir siendo fuertes, seguir siendo capaces, seguir siendo inteligentes, tener memoria, tener concentración. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver muchísimo en los ejemplos, el ejemplo de los chinos, ¿no? Hay muchísimos chinos de edad muy avanzada y que siguen siendo muy fuertes, siguen haciendo cosas con concentración, haciendo cosas, pues, para su, vamos a llamarlo para la sociedad, ¿no? Siguen siendo productivos. Entonces, este tipo de ejercicios nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida diaria y les digo, sobre todo, si vamos a envejecer, que digo, al final vamos a envejecer, pero no envejecer decrépitos, no envejecer enfermos, no envejecer mal, sino envejecer fuertes. Entonces, envejecer, aunque tengamos canas, aunque tengamos arrugas, ser unas personas fuertes en todos los sentidos, tener todas nuestras capacidades y vivir lo más sanos y en paz posible. Este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, usar, escribir con nuestra mano derecha ciertas, lo que uno quiera, pues, y luego de hacer lo mismo con la mano izquierda. Como se ve aquí en este ejemplo, pues, nos va a costar trabajo también, se va a ver un poco fea la letra de la izquierda. Bueno, y esto si somos diestros, ¿no? O viceversa. Aquí lo que estamos viendo es que la persona que hizo esto, sea diestro o sea zurdo, tiene pésima letra. Claro, pero peor con la izquierda, ¿no? Se ve que es un diestro intentando hacerlo muy bien con la izquierda. Entonces, mis amores, en esta gimnasia cerebral nos han invitado, ya saben también muchísimo, ¿no? A no tomar el mismo camino siempre. Bueno, ahorita ya sabemos que estamos en pandemia, pero del trabajo a la casa. Si siempre, por decir un ejemplo, tomamos avenida del taller, pues ahora vamos a tomar este, no sé, Fraiser Bando, ¿no? Por decir un ejemplo. Y cambiar las rutas y hacer que el cerebro trabaje. Cuando el cerebro tiene la estimulación sensorial de hacer cambios y de hacer cosas inusuales como esto, o sea, ahora voy a escribir con la izquierda. El cerebro se activa. Todas sus neuronas empiezan a hacer la sinapsis. Y esto también ayuda a que nuevas neuronas nazcan y las que tenemos que se restauren, ¿no? Que estén, vamos, ahora sí que vivas, que estén al centavo en el sentido de que sirvan. Entonces, hay que movernos. Hay que hacer muchas cosas. Hay que cambiar de hábitos. Y aquí, por ejemplo, yo les, te voy a preguntar, Leo, ¿qué haces cuando te despiertas? O sea, dime así, normalmente lo que haces, ¿qué es un hábito, no? O sea, ¿qué haces? Este, bueno, primero me levanto, obviamente, y voy al baño, es lo primeritito, ¿no? Bueno, antes de ir al baño, busco unas sandalias, las pongo, este, y luego voy al sanitario, luego del sanitario, pues ahí, a veces voy y me baño, o sea, enseguida, lo primero que hago. O sea, ya no regreso, ya luego ya regreso a la cama para atenderla, o lo que sea, este, ya me he visto y demás. Y luego ya después salgo, hago el desayuno, y ya, desayuno, y así mi día va constantemente. Y eso es algo muy repetitivo, que la verdad, en esta pandemia se me ha aburrido mucho. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, es lo que mencionaba. No hay un cambio, y yo lo mencionaba el otro día aquí en mi casa, dije, estoy aburrido, o sea, no, no, estoy como muy harto de lo mismo. Claro, Leo. Pobre mi compañero, yo voy a llorar. No, bueno, aquí me voy a liberar, aquí me voy a desahogar con todo. Va a ser catarsis, Leo. Sí, no, bueno, la verdad, mira, y te levantas y haces lo mismo, y haces el desayuno antes de decir, bueno, voy a cambiar, ¿no? Y así lunes, martes, miércoles, jueves, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. No manches, y hasta la fecha, desde marzo hasta la fecha, marzo 2020 hasta la fecha, y sí está muy, muy, muy de hueva. O sea, llega la verdad que está muy de hueva, ¿no? O sea, y hay personas que, aunque me parezca increíble, lo llevan haciendo años, ¿no? Mucho he tenido comentarios de amas de casa que lo han hecho toda su vida, porque es eso, o sea, se levantan, hacen el desayuno para los hijos, hacen el casé, luego después en la noche atienden tal vez la cena, los que cenan, ¿no? Y luego ya después se preparan para dormir, se duermen, y el día siguiente lo mismo. Y es cuando dices, no, 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 bueno, o sea, sí debe de haber un cambio, un viaje, una salida, una convivencia con los amigos, algo, ¿no? O sea, finalmente algo que te quite como ese panorama. Oye, pero lo que está diciendo ahorita Leo es importante, pero hablando del cerebro, tenemos rutinas muy cotidianas, aunque trabajemos, aunque no estuviésemos en pandemia. Claro. Digo, te levantas. Sí, 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 claro. Por decirte, abrimos la regadera con una mano, ¿no? En vez de la izquierda. Empiezas por la cabeza, a lo mejor a bañarte, como debe de ser, pero luego, o sea, las rutinas las hacemos idénticas. Si te lavas los dientes, te los lavas de una manera, no cambias o no usas, no intentas usar la otra mano. Y esas rutinas, me imagino que son de las que se refiere, Katy, que si tratamos de cambiarlas poquito, porque el cerebro se acostumbra, ¿eh? Claro. Hace todo automático, automático. Exacto, automático. Sí, prendes todo, prendes las luces. Y la rutina que hagas, ¿no? Como dice Leo, me pongo las chanclas, voy, casi, casi lo haces como su enámbulo. Así es. Porque el cerebro se acostumbra. Inclusive, bueno, ustedes, creo que les ha pasado a todos, yo me tengo el control súper checado. Está oscuro y yo sé cómo poner el slip, cómo cambiarle, cómo regresar, cómo todo. Después de cómo llegas un momento a controlar el cerebro, ¿no? Entonces, me imagino que va de eso, ¿no, Katy? Sí, sí va de eso, pero espérame. Y tú, nada más dime tú, Maru, igual, tú mañana, ¿qué haces primero? Me levanto, me levanto, apago las luces de afuera, o sea, bajo, apago las luces, subo, me subo luego hasta arriba a limpiar, ahí donde hago ejercicio, hago ejercicio, abajo a hacer ejercicio, me meto a bañar, me voy a desayunar, luego ya me subo hasta acá donde transmitimos. Así, así, 10 meses, todos los días, todos los días. Ahora llora tú, ahora llora tú, ándale. Bueno, mis amores, omitieron algo, omitieron que prenden su celular antes que nada, omitieron que prenden a lo mejor su computadora antes que nada. No, es que eso, antes lo hacía, pero ahorita ya no, o sea, eso sí, Katy, sí cambió en mí. Ok, perfecto. O sea, antes cuando iba al trabajo, sí, lo primero que hacía agarrar el celular y era verlo, ¿no? Y ahorita te lo juro, o sea, ya no veo el celular. O sea, si me despierto, me levanto, lo hago, pon tú, de repente digo, o sea, como de 5 veces o de 7 días de la semana, veo el celular 3, ¿no? O sea, cuando es muy necesario, ah, bueno, órale. De hecho, luego sí ya tengo mensajes y los veo hasta que termino de tener la cama o hasta que termino de desayunar o así, ah, bueno, está bien, ya contesto. Chelito, por eso luego no me pela, le pongo ahí, oye, urgente, necesito ayuda, me voy a suicidar y hasta luego te lo leo. Bueno, les voy a contar, mis amores, cuál es la rutina, bueno, no rutina, los hábitos que debemos de llevar para una vida súper sana. Bueno, primero, primero que nada, al abrir los ojos, digo, va a parecer así de, ay, eso ya lo sé, sí, pero no me dijeron que lo hagan, ¿ok? Vamos a abrir los ojos y nos vamos a estirar, todos así, todo lo que puedan nos vamos a estirar, a estirar toda la columna vertebral, los brazos, las piernas, incluso, ¿no? Los pies los vamos a poner así, este, que le llaman tipo, tipo, este, como bailarinas, pues, ya que nos estiramos súper bien y todo, abrimos ya los ojitos y vamos a dar gracias, claro, gracias por este nuevo día, gracias por eso, gracias por el otro día. Acuérdense que dar gracias nos quita mucho el quejarnos, ¿no? Entonces, vamos a dar gracias. Después de esas dos cosas, como dice Leo, vamos a ir al baño, este, y nos vamos a cear. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Tanto, nada más a cearnos dientes y, bueno, pues, obviamente hacer lo que tengamos que hacer, y, o bañarnos, como dice Leo. Si nos bañamos en ese momento, así como decía Maro, vamos a tratar de bañarnos con los ojos cerrados. Obviamente, en nuestro baño, pues, sabemos dónde están las cosas, pues, vamos a agarrar el shampoo, nos vamos a echar el shampoo, etcétera, etcétera. No, no, soy capaz de agarrar la pasta de dientes y echar, no manches, me va a arder todo el cuerpo. No vayas a agarrar el rastrillo, Lito, no vayas a agarrar el rastrillo y te tallas la cabeza, mi hermano. De eso se trata. Entonces, a ojos cerrados nos vamos a bañar. Y si no, bueno, como decía Maro, ¿no? En vez de emplear nuestra mano dominante, vamos a utilizar la otra para lavarnos los dientes, para cepillarnos el cabello, etcétera, etcétera. Después de eso, sea nada más ir al baño y asearse, o bañarse como sea, vamos a ir a la cocina y nos vamos a tomar un vasito de agua. Un vaso de agua tibio es mejor. Ahora, si a esa agua tibia le echan limón, ya saben que va a ser todavía mucho mejor, ¿no? Y después de eso, como decía bien Leo, eso me gustó mucho, nos vamos a regresar a hacer la cama. Tiene que ser así como un hábito. Después de hacer la cama, y que a lo mejor eso, ya nos bañamos, o ya nos vestimos, vamos a desayunar. El desayuno ya saben que es la comida más importante de todo el día, es la primordial. Entonces, vamos a desayunar. Ahora sí, después de todas esas cosas, podemos prender el celular o podemos prender la computadora. Después de todo eso. Antes no. En ese tiempo, que puede ser, puede, digo, cada quien tendrá su tiempo, pero puede ser, no sé, media hora, 40 minutos. En todo ese tiempo ya nos dio perfecto tiempo de que el cerebro y nuestro cuerpo, vamos, tengan como un inicio perfecto. Ahora, Leo, como tú decías, en vez a lo mejor de, estoy aburrido, ¿no? Y me voy, ya sé que me voy a parar del lado, no sé, a lo mejor del lado derecho y ahí están mis sandalias, pues ahora lo voy a hacer al revés. Me voy a parar por el lado izquierdo. Puede ser, claro. Entonces, cambiar. En cosas muy pequeñitas, cambiar. Y van a ver que en el principio vas a decir, ay, me costó muchísimo trabajo bañarme con el, con, o sea, con los ojos cerrados. Ay, me costó muchísimo trabajo cepillarme. A mí la primera vez que me quise cepillar el cabello con la mano izquierda, bueno, fue terrorífico, ¿no? Pero bueno, nos vamos acostumbrando. Sí, nos vamos acostumbrando. Mira, fíjate, yo el otro día estaba haciendo un licuado de fresa y ya ves que a la fresa, pues obviamente se le tiene que quitar el tema de la, lo que trae arriba, no sé cómo se le dice, la hierbita esta. El rabito. El rabito. Y haz de cuenta que siempre lo haces con la derecha, ¿no? Pero tenía el cuchillo en la derecha y la bolsa de la basura orgánica en la izquierda. Y dije, no, pues qué hueva estaría. Quitaba y cruzaba y pesaba y ya sabes, y luego aventaba la fresa a la basura y la sacaba. Pero dije, no, ¿sabes qué? Claro. Entonces cambié el cuchillo del lado de la bolsa y sí me costó más trabajo, pero bien, ¿eh? Bien, fue todo un tiempo. Eso es perfecto. Esos pequeños cambios que te digo, uno puede decir, ay, son insignificantes, son de gran valor. Y, por ejemplo, ahora más que nunca, ya hablando, ¿no? De esta época de pandemia y que todavía, como bien han dicho en todos los programas, no sabemos ni siquiera cuándo se va a restablecer. O si se va a restablecer, claro, ya nada va a ser como antes, pero nuestros hábitos y rutina es para que estemos, obviamente, encerrados lo más que se puede y que seamos sedentarios. Y que aunque uno diga, ay, voy a hacer ejercicio, un, dos, tres, cuatro. Pero no es lo mismo que cuando sales y tienes un día común, ¿no? En la calle y que vas a la tienda y que vas a, no sé, a donde sea. Entonces, ahora más que nunca, se requiere de gimnasia cerebral. Háganlo de verdad como un requisito indispensable. Es muy importante. Entonces, yo les voy a dar nada más unos tips de las cosas que pueden hacer. A lo mejor un día sí y un día no, dependiendo el tiempo que tengan, dependiendo, este, sí. Sí, el tiempo iba a ser el ánimo, pero hay que hacer el ánimo. No puede ser un factor importante en nuestro ánimo, hay que hacerlo. Miren, por ejemplo, uno de los, de las cosas que podemos hacer es ir a donde haya un cuadro en tu casa y observarlo. Si, por ejemplo, el fondo es blanco, si el fondo es de color beige, si tiene mar, si tiene nubes, si tiene, este, no sé, algo. Que ustedes observen, ¿qué tiene ese cuadro en particular? Cierran los ojos y lo vuelven a observar. Cierran los ojos y lo vuelven a observar. Y tienen que ver si lo que, cerrando ustedes ya sus ojos, queda grabada esa imagen, pues puede decirse si fuera fidedigna al cuadro que ustedes están viendo. Ese es un ejercicio muy padre. A mí, a mí me gusta mucho, ¿no? Ahora sí que eso sería como tipo, no, bueno, no exactamente, pero ver las diferencias que estás observando, observando. Entonces, ver qué tanto mi imagen en la memoria es fidedigna al cuadro que yo vi. Ese es muy padre. Otro que pueden hacer es abrir su armario, su closet, y visualizar así en unos 10 segundos qué hay. Lo cierran. Y en un papel van a escribir, por decir algo, ¿eh? Tengo una tira de camisetas, este, de varios colores, y luego están las pijamas, y luego están, no sé, mis perfumes. No sé, lo que ustedes tengan en su armario. Después abren el armario y checan que lo que escribieron, pues coincida con su armario, ¿no? Ese también es un ejercicio, pues, que vale la pena. Otro día pueden hacer una canción. ¿Qué les parece eso? A mí me encanta, ¿eh? ¿Hacer una canción? Hacer una canción. Me late. Yo no diría el de el diario, puede ser el diario, ¿no? Escribirlo también, no sé. Sí, 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 pero aquí se trata de que seas creativo. No es lo mismo que tú escribas un diario con lo que ya hiciste. Aparte, Lito, con todo respeto, mi hermano, tu diario en pandemia va a ser de hueva. Va a ser igual. Pues sí, todo lo que... Mejor, te aconsejo que hagas copy-paste, hagas copy-paste, pongas dueles, copy-paste. Lo mismo, ¿no? Pues sí, mi hermano. Entonces, hagan una canción, cualquier tonada, cualquier frase, no sé, ese... Rap. Lo que quieran, inventen una canción. Eso va a ayudar muchísimo con su creatividad. No es nada más repetir lo que ya pasó, como decíamos, ¿no? Ay, ya, hoy hice esto, el otro, aquello. No es un diario, sino hacer algo, crearlo, ser creativos. También pueden hacer un nuevo idioma, tipo como el de... Que me llama tanto la atención, el de... Hola, ese. No, 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 no. Ese ya también está hecho, crearlo. Tipo como el de la película Batash. ¿No? Ya ven que empiezan a hablar los nativos. Y hablan otro idioma. Entonces, creen un idioma nuevo. Claro, al principio van a estar, no me sale, ya, otra cosa, mariposa. No, hay que intentarlo, es ser creativos. Y dentro también de esa creatividad podemos hacer un alfabeto con otros signos, con signos muy diferentes. O sea, que sea un lenguaje escrito, pero pues que no se parezca a las letras, ni a los números, sino crearlo. Les aseguro que se van a divertir mucho. Al principio les va a costar mucho trabajo, pero después se van a divertir muchísimo. Y de eso se trata, de poner al cerebro a trabajar. Bueno, eso es para la creatividad. Otra cosa que pueden hacer es escribir en un papel, lo que hice hace media hora. Pues a lo mejor hace media hora, no sé, eso. Me levanté y fui al baño y entonces, después me tomé mi agua y después me bañé y después desayuné. Pasa media hora. Después, ¿qué hicieron? ¿No? Y estarse fijando, ¿qué hicieron hace 30 minutos? Tantas veces como quieran, tantas veces como puedan. Ese también es un ejercicio, pues simpático, en el cual puede emplear el cerebro, ¿no? Una cosa distinta, que ese es el chiste, que hagamos cosas distintas, no nuestras rutinas de todos los días. Sacar al cerebro de todo lo que ya conoce. ¿Ok? Y por, por, sí, dime. Bueno, podría servir, hablando de la música, también podría servir memorizar o aprenderte las canciones que ya están. ¿Pudiese ser? Pudiese ser, sí, sí pudiese ser. Pero nada más te digo, en esas de hacer la música o el nuevo idioma o el otro, es ser creativos. No es aprender algo que ya está hecho, sino crearlo. Que nazca de ti. Que sí, sí, sí. Aunque sea una, que tú digas es un absurdo, sí, no importa. No importa. El chiste es hacer al cerebro trabajar. Por eso, por eso es el chiste ese, ¿no? Y bueno, ya dentro de otras cosas, podemos hacer Tai Chi, Zumba, artes marciales, bueno, deportes marciales, porque nos va a hacer que estemos en sincronía con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cuerpo. Otra cosa que podemos hacer, ahí sí, como dices, es aprender un idioma, aprender un instrumento nuevo, que también eso es poner a trabajar a mil al cerebro. Y este, y hay muchos ejercicios también, hay ejercicios, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Bueno, no sé tú, Leo, pero a lo mejor Maro, yo sí lo hice, que te decían que hicieras esto, ¿no? Que entre cruces, o sea, que son los nudos, y que ya sabes, ¿no? Te decía, tan tan, ¿quién es? Soy yo, abre la puerta y ya, ¿no? Ese tipo de cosas hacen igual, que tú lo ves tan sencillo y tan simple, hacen que nuestros hemisferios trabajen. Entonces, hay muchos, ¿no? Los nudos, los, los, perdón, los ochos, los nudos, vamos a hacer los nudos. Está el de Peter Pan, que es jalarnos las orejas, y si queremos aprender algo, va a ser, esto, esto nos va a ayudar muchísimo. Jalarlas ligeramente hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Este, este movimiento se llama de Peter Pan y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo cuando queremos aprender algo, cuando queremos aprender algo rápido. Tensar y destensar. Ustedes se sientan en una silla y van a apretar todo, piernas, glúteos, su abdomen, los brazos, los hombros, todo. Y lo vamos a apretar todo, lo más que puedan, 10 segundos. Y luego, van a soltar. Haciendo este ejercicio, aparte de trabajar nuestro, nuestro cerebro, les aseguro que se van a aliviar del estrés. Entonces, esto lo pueden hacer siempre, que estén muy estresados y, pero, y, y también, si no están estresados también, pues. Pero más si están estresados, hagan este. Es, es muy, muy efectivo. Apritan, apretan todo, 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 todo su cuerpo, todo su cuerpo, las mandíbulas. Y luego, sueltan. Si lo hacen en la noche, van a dormir como angelitos. Angelitos. Oye, me acordé de un tío que cuando se enojaba, se pegaba en la cabeza. Y decía, y decía que era, no tanto por enojado, sino cuando lo dejaba de hacer, sentía rico. Sí. No, eso no lo vayan a hacer, eh. Ahora, hay otro ejercicio que se llama el perrito, ¿sí? Y se trata de que despeguemos un poquito esta parte de aquí de la nuca. Ahora sí que se llama el perrito porque ya ven que a los, a los perros cuando son gachorritos los agarran de, de aquí. Entonces, por eso se llama el perrito. Y traten de jalarse este, este, este pellejito de aquí. ¿No va? La piel. Ajá, sí, la piel. Y traten de jalarla. Eso también los va a hacer aprender muchísimo. Eso hace que su, su cerebro se conecte. Y van a, a tener varias, sí, varios beneficios, pues. Ok, eso, eso me está ayudando a aprender a no hacerlo tan fuerte. El último ejercicio, mis amores. Bueno, no, el penúltimo. Es, se llama gateo cruzado. Pero se trata de que mi codo lo voy a juntar, mi codo derecho lo voy a juntar con mi rodilla izquierda. Y mi codo izquierdo lo voy a juntar con mi rodilla derecha. Entonces, este movimiento va a ser también que, que podamos emparejar nuestros, nuestros dos hemisferios. Y nos va a ayudar muchísimo, ambos. Y ya por último, es, a ver, se agarran mano izquierda, agarren la nariz. Háganlo. Mano derecha, se agarran la oreja izquierda. Ajá. Y luego al revés. Ejercicios de coordinación, ¿no? Ay, y bueno, y si quieren buscar más, está el internet, ya saben, este, saturado de este tipo de cosas. Van a aprender muchísimo. Y ya por último, nada más les voy a decir rapidísimo, qué música pueden poner para aprender más rápido. Es decir, por ejemplo, si los chicos van a tener un examen o ustedes mismos van a querer hacer algo y aprender algo rápido, un texto, algo. Van a, o si ponen, si estudian con música, va a ser como más provechoso, más efectivo. Entonces, miren, está Vivaldi, el movimiento de ese el invierno de las cuatro estaciones. Ajá. Alvignoni, con el adagio, en sol. Está el canon de Pacherbel, que ahorita mi marido me va a decir que no se pronuncia así, pero bueno. Está Mozart, Sinfonía Praga. Beethoven, concierto número uno, piano y orquesta en sí sostenido. Brahms, en el Opus 26. Chaukowski, concierto número uno para piano. Chopin, todos sus valses. Haydn, Sinfonía número 67, en fa mayor. Cuando uno quiera aprender algo fácilmente, o sea, que esté el cerebro activo, vamos a poder estudiar. O en su vida diaria, igual, si lo ponen un ratito, eso nos va a ayudar a concentrarnos mejor. Y a tener, sí, a tener una mayor como conectividad, ¿no? Ok, padrísimo. Ajá, ¿sí? Ustedes lo pidieron. Están un poquito más tarde para que podamos tener más conexión con ustedes. Así que a partir de la semana que entra, 8 de la noche, todos los días, todos los días, 8 de la noche. Katy. Mis amores, pues, muchas gracias. Yo los voy a ver hasta el mes que entra. Entra el 12 de febrero, entra el año chino, así que yo les deseo un año maravilloso. Entra búfalo de metal y les deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias por todo. Paz. Búfalo de metal, oye, grito. Búfalo de metal. Es de mañana en 8, entonces, ¿no? De mañana en 8, es el 12, no lo tengo ahorita, no tengo calendario. Miércoles 12, creo. No, 12 de febrero. Sí, es 12 de febrero, es de mañana en 8, no es viernes. Jueves. Viernes. Ah, ok. Oye, aquí, antes de irnos, Angélica dice, voy a estudiar con música. Héctor Carfer, la música es una opción para estudiar y relajarte. Pili Gerre, qué padres tips y consejos. Katy, nos puedes recordar luego la música, por favor. Claro que sí, la ponemos luego a escribir, ¿no, Maró? Ahí en los comentarios. Los comentarios se los escribo al ratito para que la busquen específicamente y la escuchen. Van a ver, de verdad, háganlo y hasta se van a sentir diferente. Ok. Muy bien. Pues bueno, nos vamos, próxima semana, 8 de la noche, Los Sobrevivientes, aquí por UNERRADIO. Oye, Lito, hola. Para que ustedes tengan la mejor comida. ¿Qué va mañana? Mañana va de Bohemia, no se lo vayan a perder. Vamos a tener unos invitados muy, 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 este, muy barachos, muy llevados, los muchachinis. Pero a todas, la verdad es que van a traer muy buena energía. Así es que no se lo pierdan mañana a las 9 de la noche. Y ya la próxima semana empezamos con nuevo horario, 8 de la noche, para que todos ustedes puedan conectar un poquito más. Y también, bueno, vamos a tener sorpresas. Viene la Semana del Amor, que es la próxima semana. Mi que va mal, si no me equivoco, ya viene la Semana del Amor. Ya. Pues háganos llegar también sus peticiones, o bueno, si quieren alguna dedicatoria para alguna persona, también háganoslo llegar. No pasa nada, está perfecto. Aquí les damos el saludo, les mandamos el saludo. O les hacemos las llamadas en vivo, eh, les hablamos, a ver. Oye, que te anda hablando Panchito, que por fin quieres ser tu... Eso estaría padre, eh. ¿Por qué no le contestas? ¿Y a qué Lupita? Lupe, Lupe, ¿por qué no le contestas a Rodrigo? Ya dile que sí. Entonces, pueden hacer muchas cosas. Así es que, con todo gusto, nosotros lo hacemos. Este programa de los sobrevivientes, no se lo pierdan. Tenemos muchas sorpresas más. Gracias, Katy, gracias, Maro. Gracias, gracias, mis amores. Los quiero. Adiós, chicos. Bye.